De una arena que nos viene ahogando, la gente se pregunta y nadie sabe que es Un carro viejo que viene pitando, con llantas, el biciclo y el motor al bebés Y él les gira yo esperando, como siempre es tu novia fiel Mis amigos se están borlando, murmuramos aceptar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, paso a pasito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no nos vayas a dejar